Bueno, estoy muy contento de estar aquí precisamente hoy porque justo hoy, no es broma, se cumplen siete años desde que estoy con mi novia, así que es nuestro aniversario y me gustaría proponer un brindis con todos vosotros, por favor, por el aburrimiento. La verdad es que antes era todo más divertido, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo perfectamente el día en que nos conocimos fue muy emocionante. Yo estaba en la biblioteca, iba cargado con un montón de libros, entonces se me cayeron y en el suelo una persona muy especial me ayudó a recogerlos, era mi amigo Roberto, que me invitó a una fiesta esa noche y en esa fiesta, a lo lejos, bailando, había una chica guapísima con un vestido rojo que bailaba muy bien y tal y me miró. Y luego me di cuenta que en realidad no me miraba a mí, me miraba un chico que estaba al lado que era su novio y ya se fueron de la fiesta. Y entonces me fui a la calle solo y tal y estaba lloviendo. Y claro, yo me sentía solo, llovía, pero una mano amiga me ofrecía un paraguas, era un chino. Y le pagué el paraguas y yo iba con el paraguas a casa, bien, ¿sabes? Y ya llegué a casa y no os lo vais a creer pero me quedé encerrado en el ascensor con la vecina de mis sueños, la vecina con la que yo siempre había querido hablar pero no me atrevía porque no me salían las palabras. Pero ese día me salieron como por arte de magia y le dije qué buen tiempo hace, se lo dije. Y me dice ya, hombre, para la época que estamos está bien. Y una cosa llevó a la otra y acabamos hablando del cambio climático y muy bien. Y ya, como decir los jóvenes, cada mochuelo se fue a su olivo y ya me fui a mi casa, me metí en internet y conocí a mi novia en Tinder. Gracias. 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 Gracias.